Muy buenos días a todas y todos en nombre de la rectoría adjunta, la vicerrectoría de extensión, la vicerrectoría de docencia y la vicerrectoría de investigación, les damos la más cordial bienvenida a este webinar en donde vamos a compartir con la comunidad académica información relevante sobre la entrada en vigencia, y la implementación del nuevo reglamento de PPAs a partir del primero de diciembre del dos mil veintidós. Los objetivos de este webinario serían presentar los cambios más importantes que trae el nuevo reglamento, así como el desarrollo de los instrumentos que van a permitir su implementación, informar sobre el abordaje que hemos venido dando desde las vicerrectorías académicas y los avances que hemos tenido en el diseño del nuevo SIA, el sistema de información académica dos, y explicarle a la comunidad académica y administrativa de la universidad cómo se van a dar el proceso de transición entre aquellos PPAs que fueron aprobados antes del primero de diciembre del dos mil veintidós con respecto a la entrada en vigencia del nuevo reglamento. En este webinar estaremos realmente conversando sobre ocho puntos importantes. La primera es un poco de los antecedentes que configuran el reglamento que tenemos, que fue aprobado por CONSAC el 7 de diciembre del año pasado y que entra en vigencia a partir del primero de diciembre de este año. Las principales diferencias que existen entre el reglamento anterior y el nuevo reglamento, una relación de los aspectos que las vicerectorías académicas hemos construido para facilitar la implementación del reglamento, contarles cómo se elaboró un modelo con criterios académicos y presupuestarios para la gestión de PPAs, los cambios más importantes en formularios, el desarrollo de los nuevos procedimientos, un detalle de lo que se ha logrado avanzar en el SIA2 hasta el momento y cómo se va a dar la transición al nuevo reglamento de PPAs. Es importante mencionar que desde el año 2015 se empezó un proceso por parte de CONSACA y la Comisión de Asesoría y Apoyo del CONSACA derivado de la necesidad que teníamos de ajustar la gestión de los PPAs a las nuevas disposiciones establecidas por el Estatuto Orgánico y al, en aquel momento, recién aprobado reglamento de rectoría, rectoría de junta y vicerectorías. Es importante mencionar que en el año 2021 la Comisión de Asesoría y Apoyo del CONSACA envía al plenario de CONSACA ya una nueva propuesta de reglamento que cumplía precisamente con el mandato de hacer esos ajustes y fue aprobada por CONSACA el 7 de diciembre del 2021. Es importante mencionar que a pesar de que el reglamento fue aprobado el 7 de diciembre del 2021, el reglamento ha requerido toda una serie de esfuerzos para la construcción de modelos y de instrumentos requeridos para su implementación y es así como hasta un año después, el primero de diciembre del 2022, tendremos todos los elementos listos para poder dar inicio a la implementación de este reglamento. ¿Qué fue lo que CONSACA nos solicitó a la rectoría junta y a las vicerectorías académicas y que nosotros hemos venido trabajando en este periodo de cuatro a cinco meses? Primero CONSACA en el artículo 20 del nuevo reglamento nos pide a las vicerectorías académicas que diseñemos un modelo de gestión de PPAs. Es importante mencionar que a pesar de que tenemos lineamientos desde el año 2009 nunca hemos tenido un modelo de gestión de PPAs, entonces sería la primera vez que tenemos un modelo este que acompaña al reglamento. A pesar de que el artículo 20 no establecía una fecha de entrega, las vicerectorías académicas le presentamos a CONSACA la propuesta de modelo el 30 de junio del 2022. Adicionalmente CONSACA nos pidió en el artículo 6 del nuevo reglamento que estableciéramos criterios académicos y presupuestarios que rigieran la el accionar de los PPAs y nos da de fecha hasta el 30 de septiembre del 2022. Sin embargo, los criterios junto con el modelo fueron presentados el 30 de junio. Otro aspecto que también que las vicerectorías necesitábamos desarrollar para que pudiera entrar en vigencia el nuevo reglamento es el diseño de los procedimientos que están asociados al PP a los PPAs, un total de siete procedimientos que eran solicitados en el artículo 21 del nuevo reglamento. CONSACA nos pidió que estos procedimientos estuvieran listos al 30 de noviembre de este año y en este momento los procedimientos se encuentran ya listos para su publicación por parte de la rectoría adjunta. También nos pidió el CONSACA que diseñáramos instrumentos de formulación, seguimiento y evaluación. Igual estos están listos a la espera de aprobación de los criterios académicos y presupuestarios por parte de CONSACA y además el CONSACA nos solicitó en el artículo 8 que como vicerectorías diseñemos un procedimiento para la evaluación posterior y gestión de resultados que ahora vamos a hablar un poquito de ello. Este procedimiento no lo hemos empezado a trabajar pero ustedes verán que no necesariamente se requiere para la implementación. También el artículo 21 nos establece que tenemos que tener un diseño de un banco de evaluadores. Ese banco de evaluadores está en proceso. Adicionalmente nosotros tendríamos por solicitud de CONSACA específicamente en el transitorio al artículo 37 nos pedía que elaboráramos una propuesta de criterios estandarizados para la asignación de cargas académicas en PPA. Estos criterios también los estamos trabajando y nosotros esperamos entregarlos ya a CONSACA en los primeros meses del próximo año. De igual forma el CONSACA en el transitorio al artículo 43 del nuevo reglamento nos pide que implementemos un nuevo sistema de información académico que esté ajustado completamente al nuevo reglamento y nos da de fecha para esto el 30 de mayo del 2023. Ahora como ustedes lo van a ver más adelante, el SIA en este momento ya lleva un grado de avance importante. Y por último nos pide que definamos la estrategia de comunicación. Adicionalmente es importante mencionar que el CONSACA también nos pide en el acuerdo CONSACA 164 que revisemos la normativa sobre todo de los fondos concursables a la luz del nuevo reglamento. Ya las vicerectorías cumplimos con este compromiso, tanto el FUNDER como el FIDA como el Fondo de Redes fue presentado en su revisión a CONSACA para su análisis. Y en el artículo 18, como ahora lo va a explicar más adelante Yuli, se nos pide a las vicerectorías académicas que creemos modelos para la gestión de laboratorios, revistas, fincas experimentales, a la luz de la prohibición que establece el inciso B de ese reglamento. Igual también en el transitorio al artículo 2 nos pide a las vicerectorías académicas que diseñemos un plan de capacitación para subdirectores y vicidecanos sobre las implicaciones del nuevo reglamento que también está en proceso y que le pide específicamente a la vicerectoría de docencia que revise y depure los PPAs incluidos en la prohibición del artículo 18 específicamente del inciso A. ¿Cuáles son los propósitos que tiene este nuevo reglamento? Entonces uno de los propósitos que tiene este nuevo reglamento es el de flexibilizar y desconcentrar la gestión de PPAs para disminuir la tramitología. Ustedes van a ver que sobre todo los trámites relacionados a PPAs, interunidades e interfacultades sufrieron una simplificación importante en cuanto a la tramitología y con esto se pretende incentivar el trabajo interunidades y también el multi, inter y transdisciplinario. Establecer un nuevo rol a las vicerectorías porque vamos a ver que el reglamento posiciona a las vicerectorías académicas en un rol más estratégico de una evaluación posterior al cierre de los PPAs y no tanto en la fase operativa como se hace en este momento. Eliminar la duplicación de expedientes físicos. Para nadie es un secreto que en este momento existen expedientes de PPAs en las unidades académicas, en los decanatos y en las vicerectorías. Entonces la idea es contar con un único expediente digital que esté en el SIA. Definir un sistema general para evaluación de los PPAs y mejorar el sistema informático único de registro de PPAs que es el famoso SIA 2. Otro aspecto que es bien importante de mencionar en este nuevo reglamento es que de una forma más ordenada y concisa, el reglamento establece cuáles son las responsabilidades de los diferentes actores involucrados en la gestión de PPAs, específicamente el artículo 21 establece cuáles son las competencias y responsabilidades de las vicerectorías académicas, el 22 de los consejos de facultades, el 23 de las personas que ejercen los vicedecanatos de facultades y centros donde hay adscripción de unidades académicas, el 24 los consejos de unidad académica y en el 25 quienes las responsabilidades y competencias de quienes ejercen las subdirecciones instituciones de unidades académicas. También es importante mencionar, igual que con muchísimo mayor claridad que el reglamento anterior, el artículo 29 establece cuáles son los derechos que tiene el personal académico responsable que participa en la gestión de PPAs y el 30 establece cuáles son los deberes que tiene este personal académico. Uno de los principales cambios que tiene el nuevo reglamento es sobre todo en el sistema de evaluación. Ustedes recordaban que anteriormente nosotros utilizábamos las sesiones de análisis como sistema de evaluación de nuevas propuestas a partir del primero de abril, primero de diciembre, perdón, desaparecen las sesiones de análisis. Ahora lo que tenemos son varias etapas. Existe primero una preadmisibilidad que es realizada por la persona subdirectora o la vicedecana de sede o centro de estudios generales. En esta etapa lo que se revisa es que el reglamento, que las nuevas propuestas cumplan con criterios básicos, específicamente que no hayan problemas de integridad académica, que la propuesta sea pertinente, que esté alineada con la planificación institucional, que cumpla la normativa institucional nacional e internacional, que los perfiles de las personas que participan sean los idóneos, que la unidad académica cuente realmente con las jornadas que los que las personas proponentes están solicitando, que en el caso de que haya participación de externos, haya cartas de apoyo que respalden esa participación y muy importante que los PPAs tengan participación estudiantil. Una vez que se supera esta preadmisibilidad, las propuestas son enviadas a evaluación externa, específicamente sólo se envían a evaluación externa los programas académicos y los proyectos, las actividades académicas no son enviadas o no son sujetas a evaluación externa. La evaluación externa es realizada primero por las vicerrectorías académicas, las vicerrectorías académicas lo que hacen es verificar el cumplimiento de los rasgos distintivos, características y disposiciones del área de acción sustantiva que los académicos están declarando. O sea, si el académico dice que el PPA es de extensión, las asesoras de extensión revisarán que efectivamente ese PPA cumplan con las características y rasgos que se piden para la extensión universitaria en nuestra institución. Y además estaremos haciendo uso de un evaluador externo que es una persona externa a la Universidad Nacional que va a ser, cuyo nombre va a ser tomado de un banco de evaluadores y cuya función va a ser la verificación de la idoneidad técnica de la propuesta. Entonces, una vez superada este proceso de evaluación al Consejo de Unidad llegan dos dictámenes, uno por parte de las vicerrectorías académicas y otro por parte del evaluador externo, estos dictámenes no son vinculantes. En esto seguimos la misma línea que teníamos con las sesiones de análisis. Acuérdense que la minuta y lo que se concluía en las sesiones de análisis en el anterior reglamento tampoco era vinculante y entonces toda la responsabilidad de la aprobación de la propuesta recae en el Consejo de la Instancia Académica. Posteriormente, si esa instancia académica está adscrita a una facultad, la propuesta tendrá que subir al Consejo de Facultad para su refrendo y este, ahí termina el proceso. Una de los aspectos más importantes de este reglamento es que absolutamente ningún trámite viene ya a las vicerrectorías, ni la aprobación, ni las solicitudes de cambio, ni los informes parciales, ni los informes finales, sino que la mayoría de trámites se resuelven en los consejos de unidad o consejo de sede, en el caso de las instancias que no están adscritas a una facultad y en el Consejo de Facultad, en el caso de escuelas e institutos que estén adscritos a una facultad. El eslabón que antes teníamos de aval de las vicerrectorías se elimina en el nuevo reglamento. Como se mencionó hace un instante, hay una simplificación importante en los trámites, por ejemplo, en el caso de la revisión de condiciones de admisibilidad, si es una sola unidad académica, la hace la persona subdirectora, si el proyecto es interunidades, se reúnen todas las personas subdirectoras o vicedecanas de las unidades participantes y hacen un solo dictamen. En el caso de la aprobación, la aprobación de nuevas propuestas sube al consejo de unidad y si tenemos un PPA interunidades, tiene que ser aprobado tanto por la instancia titular como por la instancia académica participante. Sin embargo, si es un PPA interunidades, el refrendo sólo se hace por parte de la facultad a la cual pertenece la unidad titular. Entonces, no tiene que ir a todas las facultades. En esta misma lógica, si hay modificaciones con implicación al alcance, entendiéndose como cambios en objetivos, cambios en productos, cambios en metodología, únicamente se tramita por la instancia titular, no tiene que tramitarse a través de las instancias académicas participantes, sólo en el caso de modificaciones presupuestarias, únicamente toma el acuerdo la unidad académica sobre la cual sufre una modificación en su presupuesto, sin necesidad de que suba a o sin necesidad de que suba a la facultad y sin necesidad de tener los acuerdos de otras unidades. En el caso de la evaluación del informe de avance, igual los informes de avance en el caso de los PPAs interunidades sólo se va a tramitar por la unidad instancia académica titular. Eso sí, el informe tiene que ser revisado y cotejado por las personas subdirectoras de las instancias participantes y emitir un solo dictamen y ese dictamen es el que va al consejo académico de la unidad titular. De la misma manera, el informe de avance es sólo aprobado por la unidad titular y refrendado únicamente por la facultad a la que pertenece la unidad titular. En el caso de fondos de gestión de PPAs interinstancias con fondos regulares, en estos casos, para la conclusión y cierre, la conclusión y el pronunciamiento sobre el informe tiene que darse por parte de todas las unidades, tanto la titular como las participantes. Sin embargo, el refrendo de facultad únicamente se hace en la facultad a la cual pertenece la instancia académica titular. Adelante, Yuli. Muchas gracias. Buenos días. Otro de los cambios importantes que establece este reglamento con respecto al anterior es la prohibición para poder formular, aprobar y ejecutar PPAs cuyas actividades ya estarían contempladas como actividades ordinarias de las instancias académicas o que ya estén contempladas como parte de la jornada docente en el reglamento de asignación y control de cargas académicas. El inciso A, bueno, específicamente hay tres incisos en esta prohibición, A, B y C. El inciso A relacionado principalmente con actividades académicas del área de la docencia, gestionadas por la vicerrectoría de docencia, estaríamos entonces nosotros con un límite de tiempo al primero de julio del próximo año, revisando en conjunto con las vicedecanaturas que correspondan el listado de todas las actividades académicas relacionadas con esta prohibición para hacer recomendaciones en cuanto a modificaciones y cierres. Si quisiera mencionar aquí cuál es la justificación en cuanto a la normativa vigente para cada una de estas prohibiciones. Por ejemplo, las comisiones curriculares ya en el artículo 12 llamado criterios y distribución de la jornada docente ya está contemplada dentro de esta jornada un espacio de tiempo relacionado con la asistencia o la pertenencia a comisiones en este caso curriculares. Ahora bien, el mismo artículo 18 plantea que sí se podrán formular actividades que por su carácter sean estratégicas como por ejemplo las contempladas en en todo lo que tiene que ver con la estrategia de innovación y transformación curricular. Por lo tanto, el diseño y rediseño de planes de estudio, el mejoramiento en la calidad de la oferta académica serán PPAs que sí pueden formularse porque requieren de una carga para poder una carga laboral, perdón, para poderse ejecutar distinta a la contemplada en la distribución de la jornada docente. Lo mismo ocurriría con la comisión de trabajos finales de graduación. Ya el artículo 13 contempla espacio de tiempo para que los docentes supervisen, tutoreen estos trabajos finales de graduación y cursos por tutoría. Por lo tanto, no se puede ya formular un PPA en esta línea, pero por supuesto que se estimula la incorporación de estudiantes haciendo trabajos finales de graduación en estos PPA. Lo mismo va a ocurrir con la comisión de reconocimiento y equiparación de grados y títulos. En esta línea tampoco se puede formular PPA, el seguimiento a personas graduadas que también se formulaban comisiones en esta línea, ya están articuladas con las comisiones curriculares o las comisiones de gestión de la calidad. Por lo tanto, no se puede tampoco formular PPAs relacionados. La sistematización y la producción didáctica propia de los cursos también está contemplada en el artículo 12 de este reglamento de asignación y control de cargas. Pero, por ejemplo, se podría formular un PPA en las tres áreas académicas relacionado, por ejemplo, con adecuación de textos para una población específica, para población con discapacidad, para población, por ejemplo, que pertenezcan a una etnia específica, la cabeca, por ejemplo. Eso sí se puede formular. Y luego el inciso C nos habla de las actividades propias de la gestión académica administrativa. Ahí están incluidos, por ejemplo, la gestión de bases de datos estudiantiles, bases de datos de graduados, bases de datos de la oferta académica, etcétera. Por lo tanto, esas actividades tampoco podrán ser un PPA. ¿Qué se pretende con esto? Lo que se pretende es concentrar el uso de las cargas académicas en acciones propias de la acción sustantiva y no en acciones de gestión, sobre todo administrativa. En esta línea se han planteado dos transitorios, como les decía antes, tenemos tiempo al primero de julio para hacer estos levantamientos y a partir de esa fecha, pues estará entonces vigente todo lo relacionado con el reglamento. Este, el inciso B, relacionado con revistas, laboratorios, estaciones, colegios humanísticos, colegios científicos y cualquier otra forma o modalidad de la acción sustantiva, requieren de una acción diferenciada a la descrita en el reglamento de programas, proyectos y actividades académicas. Por lo tanto, van a ser incluidos con su modelo de gestión, con sus procedimientos e instrumentos en la propuesta que estamos también diseñando del modelo Más, que es el modelo que va a regular todas las modalidades de la acción sustantiva. Como les mencionaba ahora, como Jorge, y en la presentación del mismo reglamento, se dice que este nuevo reglamento viene a flexibilizar algunos de los procesos, pero creo que todavía, como les mencionaba anteriormente Yuli, falta todavía abordar otros mecanismos en los que se ejecutan, son sustantivas en la universidad, como revistas, laboratorios, etcétera. Por lo tanto, a pesar de que tenemos un cambio no tan sustancial como lo que queríamos en el reglamento, si viene a facilitar muchísimo algunos procesos, y esto trajo consigo un largo trabajo entre las vicerrectorías académicas y la rectoría junta, para poder contar con todos los instruos necesarios para implementar el nuevo reglamento. Aquí también quisiéramos agradecer la participación de los señores vicerrecanos y las señoras vicerrecanas a través de la comisión de apoyo de la seguridad académica y muchos de ellos estuvieron integrados en el grupo de trabajo con nosotros para poder tener esos insumos en el tiempo y con la calidad que se requería. Nosotros iniciamos los procedimientos del reglamento desde que se estaba revisando la propuesta del reglamento hasta esta fecha, que ya están listos para aprobar, y como ustedes pueden ver, esos procedimientos responden totalmente a lo que se plantea en el reglamento de decisión para que sea. En este sentido, proponemos o tenemos propuestos, procedimientos dependiendo del fondo, el fondo que facilita la gestión de SPCA o crear los recursos de SPCA, y entre ellos tenemos los fondos regulares, los eventos, los concursales, los fondos del sistema y además tenemos un procedimiento para la evaluación externa, según lo que comentó don Jorge ahora con respecto al sistema de evaluación e incluyendo también el banco de evaluadores. Sin embargo, también como comentó anteriormente don Jorge, además de tener procedimientos para la implementación de este reglamento, se nos pedía contar con un modelo de gestión de SPCA, por supuesto, porque este modelo lo que hace es orientar las acciones para la gestión de los SPCA. Este reglamento obedece a los principios, valores y fines que están establecidos en el Estatuto Orgánico y de ahí se construyeron los criterios académicos y presupuestarios que fueron las reglas que van a dirigir la gestión de SPCA y a lo que se va a referir, leer y más adelante. Estos criterios, en este modelo, además contamos con ejes de analizadoras que son los mecanismos que nos permiten alcanzar lo propuesto en el modelo y también nos referimos a los niveles de organización de esos tres. Y donde vamos a encontrar un nivel de agricultor, un nivel de gobierno universitario y un nivel de gestión académica y ahí se detarda cuáles son las competencias de cada nivel en cada uno de los ejes. Con respecto a los criterios académicos y presupuestarios, esto es también orientar la construcción de la estrategia de valoración. Entre ellos tenemos entonces las consideraciones para la admisibilidad, que es el filtro previo que le discapó a don Jorge, que es que le avisan unidad académica si no se pasa ese filtro, no llega a la evaluación externa. Y luego tenemos los criterios de evaluación, que son los que van a aplicar los evaluadores externos, ¿verdad? Y también, por ejemplo, en los informes de avance final, tanto en la formulación como en los informes de avance final, vamos a tener estos criterios que son los que nos van a decir cómo se está ejecutando el PPA o cómo se ejecutó el PPA o cuál es la pertenencia de las formulaciones, por ejemplo. Estos criterios son pertinencia, prioridad, calidad, sostenibilidad y efectividad. Cuando ya tuvimos los criterios de evaluación que responden a los criterios académicos y presupuestarios y estos a los principios valores y fines del estatuto, construimos instrumentos de evaluación. Y tenemos entonces instrumentos de evaluación para la formulación del PPA, para el informe de avance y para el informe final. Y vean que en la formulación vamos a tener dos instrumentos. El instrumento para las viceprectorías, como el instrumento ahora lo mejor, y el instrumento para el evaluador externo. En el informe de avance tenemos el instrumento de evaluación para las instancias académicas. Y en el informe final, de nuevo, tenemos instrumentos de evaluación para las viceprectorías y para evaluadores externos. Una vez que conformamos o construimos el instrumento de evaluación, hicimos entonces dos formularios para las propuestas, para los informes de avance y los informes finales, ya que estos deben darnos toda la información que nos ayude a evaluar estos criterios de evaluación. Entonces, tenemos 14 formularios, ¿verdad? Entonces, para propuestas, informes de avance y informes finales, tenemos también todos los tipos de PPA que encontramos, programas, proyectos, actividades puntuales, actividades continuas, y vean que también, además, en el reglamento, se incluyen a los eventos como actividad puntual. Sin embargo, también hicimos un instrumento específico, simplificado, para los entes académicos. Todo esto es importantísimo porque vean que, bueno, nos dirigen, como el corazón de lo yo, que nos va a dirigir la gestión de PPA, pero además, vean que todos estos instrumentos, evaluación y formularios, es lo que está alimentando el CIA 2.0. Entonces, nosotros contamos ya, como les decía, con Jorge, con todos estos instrumentos. Algunos están a la espera de la aprobación de los criterios académicos y presupuestarios por el CONSACA. Eso es muy importante, esperar la aprobación y la retrolegitación del CONSACA para la revisión de los instrumentos que generamos. Y una vez esto suceda, los podemos poner a disposición de todos ustedes para que los conozcan. Más adelante, Lorena también nos estará dando un mayor detalle de cómo va avanzando el CIA 2 y cómo vamos a funcionar también entre el CIA 1 y el CIA 2. Le doy la palabra en este momento a Leili para aclarar una mayor descripción en los criterios académicos y presupuestarios. Gracias, buenos días. Como lo planteaba don Jorge al inicio de la presentación, el artículo 6 del nuevo reglamento de PPA establece la necesidad de la generación de criterios académicos y presupuestarios que orienten las estrategias, procedimientos e instrumentos para los PPA. Y se indica que las vicerrectorías académicas serán quienes los propongan, teniendo en consideración los principios, valores y fines que establece el estatuto orgánico, específicamente en los artículos 1, 2 y 3. Entonces, como bien ustedes conocen, estos son los elementos orientadores del quehacer desde la institución, desde el ámbito de principios que engloban humanismo, como transparencia, inclusión, probidad, responsabilidad ambiental, valores relacionados con excelencia, respeto, compromiso social, equidad y fines vinculados a lo que es el diálogo de saberes, un elemento muy importante para nosotros que es el ámbito interdisciplinario, la formación integral y el pensamiento crítico. Entonces, tomado como elemento todos estos aspectos orientadores desde las vicerrectorías, se trabajó en la formulación de estos criterios que delimitan los ámbitos de la formulación, la ejecución y la evaluación de los PPA y que son vistos como aquellas reglas a respetar o cumplir durante el ciclo de vida del PPA. Esos van a ser como los elementos que orientan efectivamente si las formulaciones se están cumpliendo con los elementos básicos necesarios para lograr esa incidencia y ese fortalecimiento del quehacer de las diferentes áreas de trabajo que se desarrolla. Estos criterios han sido diseñados para reconocer, como don Jorge lo planteaba, la viabilidad de las formulaciones, su validez científica, el aporte social, la relevancia de los resultados y la incidencia que les planteaba en los contextos en los que se ejecutan esos PPA. ¿Cómo se formulan las propuestas y los informes para que sea posible evaluarlos con estos criterios? Bueno, como forma de apoyar en que la persona académica tenga claro cómo evidenciar que su PPA cumple con estos criterios, se elaboraron preguntas orientadoras que servirán como referente o guía para la evaluación en los diferentes momentos del ciclo de vida del PPA. Son preguntas que nosotros generamos para orientarles, Silvia, tal vez si me devolves un momentito antes, por favor, para orientarles efectivamente de cómo ustedes pueden visibilizar si la formulación está cumpliendo o da respuesta en la lectura del texto que ustedes están redactando, dan respuesta a esos criterios. ¿Verdad? Entonces, ya en los procesos que don Jorge les planteaba de inducción y capacitación que tendremos a cargo desde las vicerrectorías académicas, pues entonces les vamos a apoyar en esa forma en cómo se podrían ir abordando y visibilizando esos criterios desde las formulaciones. Entonces, igual que en el reglamento anterior, estos criterios van a ser incorporados en las matrices evaluativas que aplicarán las instancias académicas, las vicerrectorías y las evaluaciones externas. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros ir midiendo, tanto desde la formulación como en el proceso de ejecución del PPA y en la finalización de ese PPA, si realmente se cumplieron estos criterios. Dichas evaluaciones se sistematizan en el SIA y el cual ha sido diseñado justo para que estos elementos se reflejen y se puedan visibilizar respecto al grado de cumplimiento de estos criterios. Nosotros, a modo de ejemplo, construimos algo muy básico, como orientador, como para que ustedes tengan una idea de cómo se estaría abordando esto. Y es un ejemplo. En el caso del criterio de pertenencia, por ejemplo, en las diferentes fases de la formulación del PPA, se elaboran preguntas o interrogantes que tienen que tenerse claras a la hora de esa redacción. Por ejemplo, se deben considerar cuestionamientos relacionados a si la propuesta atiende oportunidades, retos y necesidades de la población meta o sector con el que se trabaja. Son preguntas básicas que hay que hacerse. O si esa propuesta está contribuyendo a un nuevo conocimiento respecto al estado del arco. Esas son algunas de esas preguntas, no son las únicas. Entiéndase que esto que estoy dándoles es un ejemplo de lo que pudiese considerarse para poder hacer ese análisis de si efectivamente la propuesta está dando respuesta a estos criterios. En la etapa de seguimiento y ejecución, pues tenemos que mantenernos esas interrogantes y hacer un paréntesis y poder en las evaluaciones analizar si efectivamente los avances en la ejecución del PPA evidencian la atención de esas oportunidades, retos o necesidades de la población meta o sector objetivo. Y, en igual caso, en la conclusión y cierre, considerar si efectivamente esos resultados atendieron las oportunidades, retos y necesidades de la población meta o sector. Vean que es como una línea de tiempo que hay que seguir primero lo que se propone, luego si se está avanzando en el cumplimiento de ello y luego al final si se logró o no. Todo eso es muy importante porque ustedes saben que el elemento de resultado, el elemento de incidencia desde los ámbitos que nosotros estemos trabajando son fundamentales. El nuevo reglamento establece que nosotros desde las vicerrectorías tenemos que hacer incluso evaluaciones ex post finalizados los procesos. La razón por la cual para nosotros es de suma valía que esta secuencia de interrogantes y de evidencias que permitan ir midiendo los grados de avance de cumplimiento de estos criterios se vuelven una necesidad imperante para nosotros poder llegar a hacer esas evaluaciones ex post que tenemos que realizar desde las vicerrectorías. Entonces, estos criterios que ya don Jorge y Silvia en su momento le resumieron relacionados con pertinencia, relevancia, congruencia, integración, efectividad, mejora continua y vinculación social son esos elementos que hay que tener muy presentes y que son los elementos que van a ser considerados a la hora de establecer esas evaluaciones que complementan los criterios que complementan los criterios de admisibilidad que se les hablaba inicialmente. Entonces, ya desde las vicerrectorías en su momento estaremos dándoles ese acompañamiento para apoyarles y de manera tal que se pueda tener con mayor detalle y claridad cuáles son esos elementos que definen cada uno de esos criterios y que obviamente sustentan la aplicabilidad de estos criterios en las distintas formulaciones que se ejecuten con este nuevo reglamento. Gracias. Tal como lo mencionó Silvia hace un instante, debido a que nosotros tuvimos que hacer criterios académicos y presupuestarios nuevos que se transformaron en criterios de evaluación, se tuvo que cambiar la formulación y el instrumento para poder formular programas, proyectos y actividades académicas. No solo por esta razón, sino que buscamos atender la simplificación y buscar atender algunos problemas históricos que habíamos tenido, por ejemplo, como las confusiones que se generaban a la hora de formular programas con respecto a proyectos. Es importante mencionar que específicamente el reglamento habla de que los programas nacen precisamente a partir de la integración de proyectos y actividades académicos y actividades académicas por medio de actividades que se coordinan entre sí alrededor de una línea estratégica de conocimiento. Es importante mencionar también que el reglamento tiene algunas variaciones con respecto a lo que conocíamos con el caso de programas. Primero, ustedes recordarán que el antiguo reglamento permitía formular solo programas, ya sea de investigación, de extensión o de docencia. Ahora las nuevas formulaciones de programas tienen que tener por lo menos dos áreas de acción sustantiva, investigación, extensión, extensión docencia o docencia, investigación o integrados. Pero ya no pueden existir programas de una sola área de acción sustantiva. También otro criterio es que se les da a los programas un carácter de ambiente de trabajo multi interdisciplinario. Entonces se establece que para la conformación de los programas tendrá que consolidarse un grupo de trabajo con profesionales de distintas disciplinas o distintas especialidades. Y otro de los aspectos que era también un aspecto recurrente es que precisamente para que un programa nazca tiene que haber por lo menos dos proyectos o actividades académicas que lo que lo nutran desde la formulación. Entonces con esto se establece que todo programa académico tiene que nacer por lo menos con dos proyectos o actividades académicas. Es importante mencionar que tanto en los formularios como en los procedimientos se introdujo un concepto que es muy interesante. Se habla de adscripción primaria cuando el proyecto o la actividad académica sale directamente del programa. Y se habló también de adscripción secundaria que es cuando un proyecto o una actividad académica que no necesariamente salió del programa pero que tiene afinidad temática con el mismo pudiera servir como mecanismo para poder garantizar esta adscripción de dos iniciativas en el momento de nacer el programa. Y otro aspecto, bueno esto no varió con respecto al reglamento actual, los programas pueden formularse con una duración que va desde cero a cinco años y puede formularse en fases sucesivas sin ningún problema. Los formularios de programas sufrieron una modificación importante en cuanto a su forma. Ustedes recordarán que nosotros en los programas anteriormente teníamos misión, visión, teníamos una introducción. Le quisimos dar un vuelco a los programas precisamente para que los programas se vuelvan en espacios de co-creación que puedan precisamente ajustarse a la medida de las necesidades de las personas que formulan. Entonces el formulario tiene toda una parte de información general donde se pregunta el título, la vigencia, el área de acción sustantiva, el abordaje disciplinario. Se les pide el recurso humano que va a estar participando en el programa, pero ahora para los programas se va a pedir un resumen y una justificación. En esa justificación hay varias preguntas que son preguntas de seleccionar, como la correspondencia de la propuesta de programa con los ODS, la correspondencia del programa con respecto al plan de mediano plazo institucional y la correspondencia de ese programa con respecto a las áreas de conocimiento de la unidad académica. Y una vez que tenemos la justificación completa, en la justificación se le va a pedir a las académicas y académicos que nos indiquen qué antecedentes tienen de trabajo, de desarrollo en esa línea estratégica donde van a plantear el programa, sobre todo considerando porque un programa es evidencia de la madurez de una línea de investigación y también se le pide que nos indique con el programa hacia dónde se pretende desarrollar esa línea estratégica de conocimiento. Posteriormente, ustedes van a ver que tenemos un objetivo general, perdón, y tenemos ahora tópicos, o sea, ya no tenemos objetivos específicos, sino que esos tópicos precisamente son aspectos que los académicos pueden invocar para poder trabajar en ellos. ¿De dónde salieron esos tópicos? Esos tópicos salieron de metas concretas que se quieren alcanzar en el plan de mediano plazo institucional. Por ejemplo, esos tópicos incluyen principios de ciencia abierta y reutilización de datos. Existe la posibilidad de que académicos puedan trabajar precisamente en la elaboración de propuestas para participar en fondos concursables internacionales, que puedan desarrollar proyectos de innovación, que puedan desarrollar proyectos e iniciativas para poder, por ejemplo, sistematizar producción académica que tengan atrasadas de otros proyectos ejecutados anteriormente. Y entonces a los programas se les dio una nueva reorientación. Entonces, en los programas ustedes tienen que seleccionar tópicos que son alrededor de 30. Para cada tópico que seleccionen tienen que definir una meta. En esa meta nos tienen que decir los indicadores de logro que quieren alcanzar y los productos. Creo que con esta diferenciación que se hizo ya no queda confusión entre programas y proyectos y si los productos de ambos compiten, sino que al programa se le da un estatus totalmente diferente de un espacio para poder, para que los académicos puedan libremente trabajar, crear, sistematizar y poder realmente profundizar en el desarrollo de las líneas académicas estratégicas. Posteriormente están los mecanismos de rendición de cuentas. Y quedó opcional la posibilidad de incluir su presupuesto. El presupuesto quedó como un requisito únicamente para los fondos concursables, FUNDER y FIDA. Y para los PPA regulares quedó como opcional, porque ustedes van a ver más adelante con Lorena, que el CIA va a calcular el presupuesto real ejecutado y no el formulado que a veces no nos da mucha información o no nos da información exacta realmente de cuánto invierte la institución en investigación, extensión y docencia. El formulario para proyectos. Es importante mencionar que el reglamento nuevo define los proyectos como un conjunto de acciones académicas ejecutadas de manera sistemática y coordinada. Establecer que los proyectos van a poder tener una duración de 0 a 3 años, que se pueden, eso sí, desarrollar en una sola área de acción sustantiva o en varias áreas de acción sustantiva y pueden ir desde un año hasta tres años con posibilidad de poder reformularse en fases siguientes. En el caso de proyectos, el formulario quedó muy parecido. Lo único que hicimos fue agregar dos secciones. La primera sección es, se les pide a aquellos académicos que como parte de sus actividades de docencia, extensión e investigación, vayan a generar datos, que por favor nos hagan un plan de gestión de datos. Esto no es un requisito para ponerles más trabajo a las personas que formulan, sino que esto obedece a una corriente de ciencia abierta, en donde a muchas personas ya para publicar en ciertas revistas, sobre todo en revistas de cuartil más alto, les están pidiendo la base de datos original de donde se obtuvieron los resultados que se declaran en el artículo y se les está pidiendo el plan de gestión de datos. Entonces, la idea es que cuando ustedes finalicen el proyecto y tengan que publicar en una revista, si esa revista les pide el plan de gestión de datos y la base de datos, ustedes la puedan descargar perfectamente del SIA. Y el otro alimento que se incluyó en los procedimientos de proyectos es el que tiene que ver con la matriz de riesgos. Y la idea un poco es poner a los académicos a pensar en aquellas variables que pudieran atentar contra el cumplimiento de los objetivos del proyecto y cómo pretenden poder mitigar el riesgo de ocurrencia o de no ocurrencia del cumplimiento de los objetivos. Otro de los ítems que sufrió muchos cambios fueron las actividades académicas y aquí es importante mencionar que nosotros hicimos la clarificación de qué es una actividad académica versus lo que es un proyecto porque teníamos una tendencia que habíamos observado desde las vicerrectorías a que la cantidad de proyectos estaban cayendo y por su parte estaba aumentando las cantidades de actividades académicas. Y es muy importante mencionar que las actividades académicas son conjuntos de acciones específicas que conducen al logro de una meta. Acuérdense que un proyecto por definición es un conjunto de actividades. Entonces la diferencia entre una actividad académica y un proyecto es muy clara. Las actividades se pueden desarrollar en un área de acción sustantiva o pueden integrar dos o más áreas de acción sustantiva. Tenemos dos tipos de actividades en el nuevo reglamento. Las puntuales, aquellas que se ejecutan una sola vez para alcanzar un producto en un tiempo. Y las continuas, que son actividades más de tipo periódica que se realizan específicamente en un marco temático delimitado. Las primeras, las puntuales, pueden tener duración de 0 a 2 años y las continuas pueden tener duración de 0 a 5 años con posibilidades de reformulación. Las actividades académicas fueron formularios que se simplificaron considerablemente. De hecho, ustedes van a ver que en los formularios de actividades académicas continuas solo se permite ingresar un solo objetivo. En estas se pide también los planes de gestión de datos. Mientras que el formulario de actividades académicas puntuales se redujo a su máxima expresión. Y ustedes van a ver que básicamente se les pide un resumen, se les pide una descripción de la actividad que van a desarrollar y una declaración de cuáles son los productos que se van a obtener. Recuerden que tanto las actividades puntuales como las continuas no se mandan a evaluación. De forma tal que con esta simplificación más la exoneración de la evaluación, nosotros esperaríamos como vicerectorías que los académicos hagan un esfuerzo por evitar tener dobles agendas. Una agenda de lo que tienen en el SIA y una agenda de lo que tienen fuera del SIA. Porque eso no les sirve a la institución y no les sirve a las personas académicas. Entonces nosotros esperamos que con la simplificación de formularios de actividades académicas podamos realmente aumentar el registro de esas acciones que se ejecutan muchas veces al amparo del sistema de información académica. De igual forma, ustedes van a ver que la rectoría adjunta en los próximos días va a publicar el manual de procedimientos. Es un manual que tiene 214 páginas. Sin embargo, a cada procedimiento le hemos hecho un diagrama de flujo como el que ustedes ven a la izquierda. En ese diagrama de flujo está claramente establecido todo aquello que esté con color gris es responsabilidad de las personas que formulan PPAs. Lo que está en amarillo es responsabilidad de la persona subdirectora, vicedecana de sede o de Centro Estudio Generales. Lo que está en verde corresponde al Consejo de Unidad. Lo que está en azul corresponde a la persona vicedecana de facultad. El primer morado corresponde al Consejo de Facultad. El morado más fuerte corresponde a vicerrectoría académica y en naranja está lo que corresponde al CIA. De forma tal que cada, a pesar de que los procedimientos son muy largos porque están diseñados para que puedan ser entendidos por personas que nunca han formulado un PPA, si usted quiere ver la versión resumida del procedimiento, en la parte de atrás del procedimiento, de cada uno de ellos va a encontrar un diagrama de este tipo en donde usted puede consultar paso a paso cómo se hace cada uno de los procedimientos. Lorena, el micrófono. Perdón. Les saludaba, les daba los buenos días y les comentaba que me corresponde hablarles de los principales cambios que plantea el reglamento con respecto al CIA, que hemos llamado CIA 2.6. Una de las cosas que nos pide el nuevo reglamento es que el CIA esté vinculado con el resto de los sistemas informáticos institucionales. Asimismo, nos pide que el sistema que permita la interacción de usuarios externos e internos, nos pide que sea un CIA que posibilite no solamente la gestión de los PPA, sino que también tengamos instrumentos particulares para el desarrollo y otras formas de ejecución de la acción sustantiva, y esto en correspondencia con lo que ya nos explicaba Julie con el artículo 18, donde nos señalaba que las revistas, los colegios científicos, los laboratorios, los EDI, van a ser, o deben ser considerados en un futuro como otras formas de acción sustantiva o un proceso de gestión particulares. Otra cosa que nos pide este nuevo reglamento es la posibilidad de controlar y dar seguimiento a la asignación de carga académica dentro del personal propietario, que podamos agilizar los cambios de la participación de este personal en los PPA y que podamos contar con indicadores sobre el tema de carga académica, que por supuesto ha sido una limitación en el ámbito institucional, el poder determinar a ciencia cierta cuánta carga o cuánta, cómo se distribuye más bien la carga académica según acción sustantiva. Como también mencionamos por allí, entendemos con este SIA 2.0 eliminar aquella multiplicidad de estudiantes físicos, estudiantes digitales y poder contar con un único archivo que ya veremos cómo lo vamos a adoptar. Adicionalmente, como vice-rectorías, nosotros nos planteamos como reto de incorporar en nuestra, en esta nueva versión del SIA, una mejora en las prácticas existentes, eliminar duplicaciones, sobre todo y en particular con lo que tiene que ver con un tema de nombramientos e innovar en los procesos de automatización. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, lo que estamos pensando es que podemos hacer del SIA un instrumento mucho más automatizado de la versión con la que ahora disponemos. Todo esto que nos planteamos como regimientos, aunado a lo que ya mencionaron los compañeros, que va de la mano con los cambios en el flujo de aprobación, con los cambios en los instrumentos, con los cambios asociados a los instrumentos no solo de formulación, sino también de evaluación. Definitivamente no podríamos hacerlo desde el SIA 1. ¿Por qué? Bueno, resulta ser que las aplicaciones del servidor donde se aloja el SIA 1 ya están caducas y una intervención para la actualización de este SIA 1 puede implicar serias restricciones a las diversas funcionalidades del sistema. No sé si algunos se dieron cuenta o se han dado cuenta que ya por ejemplo el SIA no vamos a estar corriendo en Google Chrome. No sé si algunos se dieron cuenta hace unos días que el sistema ya no nos estaba permitiendo generar reportes. Bueno, esto fue porque sí, intentó hacer algunos cambios. Entonces, la idea es más bien contar con un nuevo sistema donde podamos tener las versiones más actualizadas y las aplicaciones más actualizadas. Y además, ¿verdad? Para responder a lo que nos piden los, el nuevo reglamento, nosotros estamos planteando responder lo de la siguiente manera. Bueno, nos pedirían integración con los distintos sistemas institucionales. ¿Cómo lo estamos abordando? Bueno, nos estamos integrando con los distintos nudos de SIA 2. ¿Para qué? Para hacer varias cosas. Entonces, por una parte, para poder hacer desde SIGESA todas las solicitudes de nombramientos, todos los cambios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ya no vamos a pasar por el SIA a hacer los cambios de nombramientos o de participantes para posteriormente ir a SIGESA a hacer el nombramiento. La idea es hacer el nombramiento desde SIGESA y que más bien el SIA lea quiénes son aquellas personas que están efectivamente entradas en el proyecto y participando en el proyecto. Pero también nos interesa, como lo señalaba por aquí, don Jorge, vincularnos con el sistema de presupuesto para poder leer la institución presupuestaria asociada a cada una de nuestras iniciativas en marcha para poner a nuevos sitios. Por otra parte, queremos también vincularnos con el SIGESA para poder leer desde el SIGESA todo lo que es la participación estudiantil. En este momento, para nadie es un secreto que en el SIGESA tenemos subregistro de la participación estudiantil. Entonces, estamos procurando esa vinculación con el SIGESA para poder tener a ciencia cierta el número de estudiantes que participan en los diferentes PTA. Y con Banner, bueno, con Banner todavía tenemos en nuestros sistemas algunas catálogos y algunas vinculaciones con Banner. Por ejemplo, el expediente sigue conectado a Banner. Entonces, también desde Banner poder, como ya les decía, poder conectarnos con aquellas funcionalidades de Banner que nos son de utilidad. Y por último, la vinculación con AMD. La vinculación con AMD para solventar esta situación que hablábamos de el expediente único, que debe estar en el AGD, pero que el AGD haga la lectura respectiva del SIGESA. Nos proponen también o nos solicitan también la vinculación con usuarios externos e internos. Y bueno, para solventar este requerimiento, estamos automatizando el proceso de evaluación de los PTA y la idea es que esta evaluación se haga desde el propio SIA y para eso pues estamos diseñando todos los requerimientos correspondientes y por supuesto en su momento el módulo de consultas e indicadores que también pueda la gente externa a la institución poder consultar. En cuanto a gestión de más, bueno, estamos priorizando por supuesto el diseño de programas, proyectos y actividades académicas, pero también ya hemos venido avanzando con la elaboración de formularios de revista, con la elaboración de formularios de laboratorios, hemos estado en algunas facultades ya validando lo que sería ese nuevo modelo de gestión de laboratorios y el modelo de gestión de revista que ya está en el Consejo Universitario para aprobación y también estamos dejando la previsión en el sistema para que cuando demos el salto de definir la producción como cuarta área de acción sustantiva en lo cual pues también estamos ya planeando la realización de un congreso para abordar esta temática. En relación con la carga de propietarios que también nos solicitan mencionar efectivamente se hará una formulación inicial en el SIA que se servirá sobre todo para el proceso de evaluación pero todo el tema como ya les mencioné de modificaciones de nombramientos se realizará desde el SIGESA y el SIA pues lo que hará sería la lectura de los nombramientos y la actualización respectiva. Vamos a poder entonces generar indicadores de carga que sean fiables y que respondan a las particularidades de este que corresponde a la carga académica. y en cuanto al tema de de control de carga pues esto se abordará y se realizará desde de exigencia como corresponde. Me preguntaba por ahí en el chat cuando inicia el SIA la idea es que el módulo 1 que es un módulo de formulación inicie el 15 de febrero del 2023 en ese momento pues la idea es que quienes ya iniciaron su formulación con los formularios que estarán disponibles en en la en la página web en el sitio web puedan ya iniciar el el traslado de esa formulación de esa tía y quienes pues aún no han iniciado ya lo van a tener disponible para iniciar el proceso de formulación. Al igual que hicimos con el SIA 1 cuando se desarrolló esperamos tener disponible el 1 de enero del 2024 el módulo de publicaciones para que ustedes lo tengan disponible en el momento en que se inicia la ejecución de las formulaciones realizadas en el 2023 y el módulo de informes tendrían que estar listos para el 1 de enero del 2025 que es cuando ustedes van a tener que empezar la formulación de sus informes y bueno de la mano pues también en ese año tendríamos el módulo de consultas y el módulo para la generación de indicadores. Este el proceso para el diseño del SIA inició una vez que fue aprobado el reglamento pues con todas las gestiones correspondientes hasta llegar al CETI que es la Comisión Estratégica de Tecnologías de Información que el 28 de febrero forga prioridad al desarrollo del SIA y se conforma un equipo de trabajo que está integrado por funcionarios tanto del Centro de Gestión Informática como del Sistema de Información Académica por eso las disculpas del caso porque algunos de ustedes han visto por allí que vienen algunos correos diciendo que estamos concentrados en este proceso de diseño que están mis compañeros de Informática en ese proceso después bueno la metodología que utilizamos estamos utilizando es la misma que se utiliza para el diseño del SIGES empezamos por el levantamiento de historias las historias constituyen los requerimientos que van a habilitar la formulación del sistema luego viene una etapa de planificación donde hacemos validación de las historias las ponderamos las priorizamos y las programamos en lo que llamamos sprints que son los que son pequeños mini proyectos que se vienen desarrollando paso a paso algunos ya están en marcha ahorita ojalá no nos haje la conexión podemos ver cómo vamos y por dónde vamos luego de la etapa de planificación iniciamos la etapa de diseño y una etapa de pruebas de aprobación que vamos aprobando vamos probando y vamos aprobando conforme vamos diseñando a diferencia de lo que fue el CIA 1 que no hicimos las pruebas sino hasta el final ya desde ya estamos haciendo pruebas y ya estamos en ese proceso de pruebas y aprobación con la idea como les mencioné anteriormente de que el módulo de producción perdón el módulo de formulación esté listo en febrero para iniciar la formulación me van a dar un chancecito para ingresar al CIA para mostrarles ok este quería mostrarles para que vayamos viendo por dónde vamos el CIA va a estar en CIGESO ¿verdad? vamos a tenerlo acá este que les estoy presentando es el módulo de desarrollo ya ya esto ya esto está hecho no es un prototipo como el que están por ahí sino que ya son cosas que están en marcha vamos a ingresar al CIA y aquí nos vamos a encontrar los diferentes este los diferentes submódulos o catálogos como les llaman el que está acá abajo que es el que dice si administración pues aquí lo que ya tenemos incluidos es todo el tema de administración de catálogos de administración de estado de proyectos de administración de tipos acá en esta en esta pantalla podemos ver todos los catálogos que ya están diseñados que ya están incluidos en el sistema llevamos muchos más pero algunos me los han subido pero los catálogos podemos decir que están listos casi al 100% y en esta que dice mantenimiento que tenemos que corregir ese nombre porque en realidad aquí no es mantenimiento es donde vamos a formular acá entonces ingresamos al módulo de lista de proyectos y acá es donde nosotros vamos a poder ir desarrollando un sistema nuevo o un proyecto nuevo en esta plantilla que dice nuevo e ingresaríamos el nuevo proyecto de momento voy a entrar a una que ya yo tengo aquí en prueba que es para que vayamos viendo como vamos a ver como lo vamos a visualizar en el sistema sin queza igual que en el CIE actual tenemos una primera pantalla donde recogemos el código del proyecto que es automático en nombre de la persona responsable vamos a ver me permito puedo bajar ok la fecha la fecha de inicio la fecha final vamos a hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente seleccionar los proyectos anteriores seleccionar el tipo de paz etc y acá en esta pantalla podemos observar todo el a ver no me está respondiendo ahora bueno acá vamos a poder observar observamos la interfaz que corresponde a la inclusión de PPA acá tenemos podemos seleccionar el abordaje disciplinado acá vamos a poder incluir los participantes acá podemos incluir el resumen y la justificación como mencionaba aquí hay algunas que son de selección múltiple por ejemplo la vinculación con los ODS con las acciones estratégicas bueno no son acciones estratégicas ahora le llamamos metas estratégicas las áreas temáticas de la institución esta es donde selección descripción antecedentes bueno igual los objetivos las metodologías el presupuesto aquí un espacio para que ustedes tengan la posibilidad de decir cuáles evaluadores recomiendan y cuáles evaluadores no recomiendan cuáles no quieren que que les evalúen su propuesta por X o Y razones que ustedes puedan tener este y digamos que para no entrar en mucho detalle así lo lo estaríamos viendo acá por ejemplo ya bueno para ponerles algunos ejemplos ya tenemos incluido todo el tema como el área las áreas de conocimiento las áreas de conocimiento derecho social paso están en revisión verdad ahora con el PGRESA estamos revisando las áreas de conocimiento y lo demás este yo llegaría hasta aquí entonces le doy la palabra a la compañera que continúa bueno buenos días a todas y todos muchas gracias por asistir hoy quisiéramos compartir con ustedes estos instructivos o estas instrucciones que se han generado y que se han comunicado para organizar un poco el trabajo en este periodo de transición entre un reglamento y otro sabrán ustedes o se habrán percatado que hace unos días se generó una primera instrucción y en esa instrucción se establecían o se trataban de establecer límites para la presentación de documentos de gestión de las iniciativas académicas de tal manera que pudiésemos atender las iniciativas o esos cambios o las modificaciones e incluso inscripciones que estaban llegando que tenían que gestionarse ahora con el periodo en que todavía está vigente el reglamento anterior como el reglamento viejo como le hemos llamado y poder atender al mismo tiempo la generación de avales de esas iniciativas o de esos trámites para que quede todo en orden durante este periodo de transición esa primera circular ya en realidad nos pasamos superamos su vigencia ya que establecía el 28 de octubre como fecha límite para para esas gestiones la verdad y a partir de este momento estamos centradas en la elaboración el análisis de la documentación que llegó y la elaboración de avales para que puedan atenderse todas esas todas esas gestiones ahora tenemos una segunda instrucción que es esta que está aquí la 004 2022 y en esa instrucción lo que estamos tratando de atender es que pasa ahora con las iniciativas que van a estar vigentes que van a estar en ejecución y aquellas que van a formularse en el CA2 y por lo tanto entrarán en ejecución dentro de poco tiempo lo que se busca en este caso es atender algunas consultas que nos han presentado ya y otras que nosotros pensamos que pueden ser importantes formularnos verdad y al mismo tiempo respondernos una de ellas es si el CA2 no está en funcionamiento cuando puede formularse en realidad una vez que logremos esos criterios académicos y presupuestarios aprobados por CONSACA se pondrán a disposición unos formularios en Word unos formularios que se pueden editar que ustedes pueden utilizar para formular sus iniciativas de manera transitoria es decir se formulan ahí y cuando ya el CA2 esté en funcionamiento como les decía Lorena en febrero del próximo año lo que habría que hacer es un traslado de esas de esa información al CA2 las guías de formulación que se van a poner a disposición entonces reflejan lo que el CA2 les va a solicitar ustedes tienen que formular ahí e incluso pueden formular lo básico porque hay información en el CA2 que se va a formular con solo seleccionar de una lista entonces eso sí Viviana está con el micrófono apagado perdón ahora sí sí perdón ok no sé hasta qué momento se escuchó pero sí creo que se escuchó todo ok entonces una vez que ustedes tengan listas estas formulaciones ya y que el CA2 empiece a funcionar lo que ustedes tienen que hacer es migrar esa información y en ese momento en que ya esa información esté incluida en el CA2 se puede iniciar con lo que intenta responder esa segunda parte o esa segunda pregunta si se pueden iniciar los trámites de aprobación de la propuesta en Word o en esos en esos formularios transitorios fuera del CA2 en realidad no deberíamos esperar a que la información esté en el CA para que ahí se puedan generar los acuerdos y se hagan todas las gestiones de aprobación siempre estamos previendo casos excepcionales verdad en que sea indispensable gestionar la aprobación de una iniciativa nueva en esos casos pues tendrá que adquirirse el compromiso por parte de las autoridades de las unidades para que la propuesta efectivamente se incluya en el CA cuando ya esté vigente y también esos acuerdos que ya se tomaron ante esa situación de emergencia otra pregunta que nos han hecho y que puede surgir del análisis del reglamento nuevo si las propuestas deben ir a sesión de análisis en realidad no ya a partir de la entrada en vigor del reglamento nuevo las sesiones de análisis se eliminan y lo que se procede es con el sistema de evaluación o el proceso de evaluación externa que ya explicaron las compañeras que me antecedieron y en este proceso hay un criterio que emiten las personas asesoras de vicerectoría y otro que emiten las personas evaluadoras externas es decir son criterios distintos son enfoques diferentes y por lo tanto son evaluaciones ¿verdad? completamente distintas pero que se integran para que las personas académicas puedan recibir una evaluación completa de sus iniciativas o de sus propuestas si hay un PPA aprobado antes del primero de diciembre ¿cómo lo gestionamos? si tenemos por ejemplo alguna solicitud de cambio o tenemos que implementar alguna modificación todo eso se tiene que seguir haciendo en el CIA 2 es decir esas iniciativas se gestionan perdón en el CIA 1 en el CIA del que les describía Lorena ¿verdad? que es un CIA que estamos tratando de dejarlo quedito ahí ¿verdad? sin mayores modificaciones porque es complejo hacerlo ahora y de todas maneras la modificación de un sistema que está anacrónico ¿verdad? siempre resulta muy compleja y por lo tanto lo que vamos a hacer es gestionar las iniciativas que ya se aprobaron antes del primero de diciembre en ese sistema y también ayudarle al sistema a que funcione ¿verdad? porque estas iniciativas que si bien fueron aprobadas antes del primero de diciembre tienen que gestionarse ¿verdad? tanto su aprobación como su refrendo según lo establecido en el nuevo reglamento entonces ahí es donde hay que ayudarle al sistema porque el nuevo reglamento dice que son las instancias académicas las que deben implementar una modificación o un cambio entonces los acuerdos deben llegar al CIA para que los compañeros y compañeras del CIA puedan ayudarles a ustedes a implementar ese cambio ¿verdad? esto insisto porque no debemos o no podemos modificar el CIA o uno para que ustedes puedan hacerlo en este momento o las autoridades de las instancias académicas puedan hacerlo sobre los informes si serán evaluados con los nuevos criterios aquellos aquellos PPA aprobados antes del primero de diciembre no utilizarán los nuevos criterios sino que se utilizarán los criterios de evaluación que existen que ya ustedes conocen con los mismos instrumentos de evaluación o sea las matrices que estaban asociadas al reglamento viejo esto es importante porque estas iniciativas se aprobaron y se han gestionado bajo esa modalidad bajo esos criterios entonces no podemos cambiar esos criterios de evaluación ¿verdad? porque son otras consideraciones que estaríamos implementando para su seguimiento ¿verdad? para su y para su cierre el informe final de un PPA aprobado antes del primero de diciembre debe ir a sesión de análisis ya como les mencionamos estos el reglamento nuevo elimina la posibilidad de sesiones de análisis entonces esa sesión de análisis se sustituye por el sistema de evaluación con una una parte de evaluación externa de una persona externa a la universidad y también de parte de las vicerrectorías con esos otros criterios que les mencioné se utilizan las guías de informe final que hemos utilizado y que conocemos hasta ahora ¿verdad? y que también están asociadas a matrices de evaluación esta información y otra mucho más completa porque aquí hemos podido dar muy poquito relacionado con cómo cómo vamos a implementar el nuevo reglamento pues será parte de un plan de capacitación que ya tienen organizada las vicerrectorías es un plan de capacitación que se ofrecerá a autoridades también creo que alguien consultó ahí ¿verdad? personas que trabajan en la parte administrativa y todo el contenido todas las todo lo que se va a comunicar sobre el nuevo reglamento sobre los nuevos procedimientos y los nuevos instrumentos pues podrá ser atendido por estas personas que ven ustedes aquí ¿verdad? una persona representante de la vicerrectoría de docencia don Eduardo Solano de la vicerrectoría de de extensión Lady Jiménez y de la vicerrectoría de investigación Gabriela Pina pueden comunicarse con ellos y acordar también una capacitación sobre temas específicos ¿verdad? que ustedes estén interesados en en atender además insisto en ya lo que tienen planificadas estas personas para para poder comunicar toda esta información bueno muchas gracias muchas gracias compañeras y don Jorge que han estado atendiendo este este webinario y sin duda alguna todas las personas que han sacado este espacio para compartir con nosotros esta mañana quizás tal vez una de las de las de las consultas ahí recurrentes fue que cuando fue publicado este reglamento y cuando salió yo ahí en el chat les compartí este reglamento compañeras y compañeros fue publicado el pasado 7 de diciembre del 2021 en alcance una gaceta 21 2021 según el acuerdo con SACA el 164000 guión 2021 se los hemos compartido ahí en el chat para que puedan ustedes descargarlo y tenerlo a mano bueno vamos a ver sin duda alguna este es un tema que viene a significar obviamente muchos cambios para la gestión de los proyectos y por tanto pues es de esperar que existan muchísimas consultas y comentarios al respecto en este momento hemos logrado contestar cerca de 88 preguntas que tenemos en el espacio de preguntas y respuestas nos quedan bastantes todavía que vamos a irlas formulando en el espacio que nos queda sin embargo creo que también con los compañeros de las vicerectorías y la rectoría junta lo que haremos también es sistematizar estas preguntas para que también puedan digamos tener una respuesta más ampliamente ya decía Vivi que los compañeros por cada una de las vicerectorías que estarán atentos a las consultas que ustedes quieran entonces don Jorge yo voy a ir planteándole preguntas ¿verdad? y por favor usted me ayuda con la respuesta que considere o si usted valora también que algunos de los compañeros puede ir ampliando pues entonces también para que usted lo vaya indicando se iba a sumar don Francisco a este webinario porque viene terminando las graduaciones en la FESEN pero no sé si don Frank está por ahí por si CINIA por si lo es conectado para que nos puedas avisar por favor bueno entonces la primera pregunta con don Jorge la participación estudiantil es decir incluir a las personas de PPA es absolutamente obligatoria en todas las modalidades de PPA sí es obligatoria y es importante mencionar que el nuevo modelo de gestión de PPA establece que todos los PPA que se formulen y se aprueben en la Universidad Nacional tienen que tener una contribución a la formación de competencias y al desarrollo profesional de estudiantes entonces la participación estudiantil sí es obligatoria en todos los PPA tal vez una cosa que iba a indicar antes don Jorge compañeros es que algunas preguntas quizás fueron respondidas al final ahora que doña Lorena intervino incluso que Vivi respondió algunas consultas entonces si me las brinco es porque creería yo que están resueltas pero si no pues si nos da el chance pues se podría ampliar en alguna alguna consideración que ustedes tengan a bien hay una pregunta que dice yo quisiera saber cuáles son los criterios presupuestarios que serán tomados en cuenta en este momento nosotros tenemos una definición de criterios no sé Silvia si usted me hace el favor de indicarlos por favor voy a bajar el volumen estos son los criterios que están sometidos a consideración de CONSACA nosotros estamos esperando que CONSACA este apruebe los criterios y nos entregue retroalimentación sobre ellos si pregunto Silvia va a buscar el la información para compartir don Jorge vamos a ir con otra pregunta Silvia nos dice que está lista por favor una duda en relación con lo que expuso don Jorge se establece que en el reglamento que el dictamen asesor de las vicerectorías no es vinculante para aprobar por parte de los consejos de sedes los PPA en el inciso B del artículo 24 se establece que se aprueba o rechaza las nuevas propuestas de PPA en concordancia y el dictamen asesor de vicerectorías pero no dice que no es vinculante donde dice que no es vinculante es en los procedimientos acuérdense que actualmente el informe que sale de las sesiones de análisis tampoco es vinculante o sea el informe de la sesión de análisis nunca ha sido vinculante y nosotros establecimos ese mismo criterio para este nuevo reglamento si es importante mencionar que en los procedimientos se dice que si una unidad académica se separa del criterio del evaluador externo y de las vicerectorías tiene que justificarlo a profundidad pero ni actualmente en este reglamento ni en el nuevo reglamento el criterio ni del evaluador externo ni de las asesoras es vinculante en el caso proyectos adscritos a programas si uno participa de un programa o formula un proyecto para escribir el mismo ya no le toca pedir carga para el proyecto sino que se hace en las horas del programa del programa mire el procedimiento los procedimientos y el reglamento no lo establece pero nosotros desde las vicerectorías recomendamos que la carga siempre esté en los programas y no en los proyectos porque si en algún momento un programa un proyecto se termina o una actividad se termina la persona puede quedarse con su carga en el programa ejecutando actividades de los tópicos que seleccionan el programa la recomendación que nosotros siempre damos es que ojalá toda la jornada esté en los programas y no en los proyectos ¿Cómo se integrarían entonces varios programas de investigación que están muy relacionados pero son solo de investigación por ejemplo todos los proyectos de monitoreo volcánico con diferentes metodologías? Bueno acuérdense que los programas solo pueden tener adscritos proyectos o actividades académicas un programa no puede tener adscrito otro programa en el caso de los programas los programas cobijan solo proyectos o actividades académicas pues un programa solo puede adscrebir o proyectos o actividades académicas y recuerden que a partir del primero de diciembre ya no pueden haber programas solo de investigación mínimo tienen que tener dos de las áreas de acción sustantiva En el caso de fondos externos que no son fondos del sistema ¿cómo se considera estos proyectos desde el punto de vista del nuevo reglamento de mí también se me perdió se me perdió del nuevo reglamento en términos de procedimientos de presentación de propuestas y eventual aprobación del proyecto financiado ante la UNA Esos reglamentos esas propuestas son Ares y se manejan de acuerdo con el reglamento y procedimiento de Ares de forma tal que esas ese caso específico que usted pregunta no se ve tutelado ni afectado por este reglamento ¿Hay alguna propuesta para la construcción de los indicadores de logro? En este momento lo que se pide es que las personas formulen indicadores de logro nosotros estaremos en las capacitaciones indicando qué es lo que las vicerrectorías esperan de los indicadores de logro En el caso de los programas los proyectos o actividades académicas que se formulen deben existir antes del programa o el programa y actividades pueden formularse de manera simultánea Un programa tiene que nacer con al menos un proyecto y una actividad adscrito lo que nosotros dejamos es la posibilidad de que esos proyectos y esas actividades puedan ser de adscripción primaria o sea que se formulan en conjunto con el programa o que usted relacione a su programa nuevo algún otro proyecto o actividad que esté vigente que tenga afinidad temática con su programa que eso sería una adscripción secundaria Vamos a ver ¿Pueden explicar qué es el MAS y cómo incluirían el diálogo de saberes por medio de esta propuesta? Sí, mire si ustedes se fijan en el inciso B del artículo 18 cuando Consaca nos dice que las revistas los laboratorios las fincas experimentales y los colegios humanísticos y científicos no pueden ser formulados como PPAs prácticamente nos dejó el puente tendido para poder migrar del modelo actual al modelo de las MAS porque acuérdense que el modelo de las MAS lo que busca es reconocer que nosotros tenemos otras modalidades de acción sustantiva que no se explican o funcionan bien bajo la lógica de un programa o un proyecto académico entonces en este momento el modelo MAS va caminando porque ya tenemos el año pasado construimos un modelo para revistas que en este momento está en el consejo universitario con el reglamento de revistas tenemos ya elaborado un modelo para las actividades MIT y las redes y también andamos con una propuesta de laboratorios de modelo para laboratorios de ensayo que ya la pasamos a consulta por todas las facultades y ahora tenemos que irlas sistematizando entonces el modelo MAS ya arrancó su construcción ya tenemos una hoja de ruta y prácticamente este reglamento en el inciso B del artículo 18 lo que dejó fue el puente de conexión entre el modelo actual de PPA y el modelo de MAS Don Jorge Silvia está lista para responder la pregunta de los criterios presupuestarios para que Silvia está proyectando y luego dejar de proyectar para poder seguirnos viendo entonces permítame un momentito para que Silvia pueda hacer uso de la palabra Don Jorge voy a protectarle aquí los criterios académicos y presupuestarios y luego pasamos a un ejemplo de criterios de formulación para que ir más específico a tal como lo tal como lo explicó Leidy estos fueron los criterios académicos y presupuestarios que se elevaron a CONSACA relevancia congruencia integración vinculación social efectividad y mejora continua estos criterios a su vez se transforman en criterios de evaluación y esos criterios de evaluación son los que le dan origen a los formularios y a las matrices de evaluación porque no les presentamos pero tenemos matrices de evaluación nuevas y tenemos formatos para presentar informes finales y informes parciales nuevos con base en esta definición de criterios Silvia no sé si usted quiere agregar es que tenemos aquí un problema de logística con los micrófonos nada más no solamente que en este formulario por ejemplo estas son las preguntas orientadoras que mencionó Leidy entonces por ejemplo vean que tenemos efectividad con preguntas de si se está cumpliendo las actividades indicadoras esperados con los recursos y en los momentos provisos y también preguntas sobre la gestión de los datos formulados ¿verdad? ¿cómo cómo ha permitido que el TPA se ejecuta lo formularon? Entonces en este tipo de preguntas tenemos a lo largo de diferentes etapas del ciclo de vida del TPA tal vez si me permiten Nela este desde el ámbito desde el ámbito presupuestario ustedes verán que perdón hay un sonidito ahí gracias este desde el ámbito presupuestario para cuando se hizo todo el proceso de análisis y esta modelación respecto a lo que es la este la línea que debe seguirse para lo que es el proceso de gestión de los TPA pues obviamente desde el ámbito presupuestario se consideran elementos relacionados con lo que es la disponibilidad presupuestaria y el límite de gasto ¿verdad? por supuesto esos son elementos fundamentales a la hora de poder tomar decisiones respecto a la priorización de estos de estos proyectos considerando también elementos que desde cada uno de los proyectos está inmerso a la hora de la formulación relacionados con temas vinculantes a lo que es el recurso humano disponible ¿verdad? para la ejecución de los proyectos adicional a esto y ya don Jorge lo planteaba el elemento de participación estudiantil las jornadas estudiantil digamos para esa participación estudiantil que medía muchísimo para la realización de un PPA también la parte operativa y la parte de inversión son elementos que están inmersos y que digamos son fundamentos que se tienen que considerar desde las unidades académicas para la priorización de esos PPA ¿verdad? y para poder aprobarlos muchas gracias Lady vamos a continuar todavía nos quedan unos 24 minutos de espacio para ir contestando estas preguntas o comentarios y si no pues entonces ¿verdad? habrá que sistematizar compañeras y poder dar respuesta a lo demás continuo don Jorge dice ¿por qué no hay una mayor relevancia en la formulación de los objetivos específicos en los PPAs? estos objetivos deberían ser más relevantes como parámetros para estimar lo que el PPA quiere hacer y posteriormente valorar si se logró o no lo que se quería hacer en el caso de proyectos de investigación estos objetivos específicos deberían de tener asociados por lo menos una pregunta de investigación con los nuevos criterios académicos y presupuestarios y sus respectivos criterios de evaluación precisamente se fortaleció el tema de la pertinencia entonces van a ver ustedes que en las en las matrices es evaluado de muchísimo mejor forma que como se hacía antes el tema de la relevancia y la concordancia entre la propuesta entonces le diría a la persona que formuló la propuesta que si reforzamos el tema de la importancia de que los objetivos de investigación sean pertinentes en el caso de los proyectos hace algunas semanas me llegó un oficio solicitando el aporte de nombres para el banco de evaluadores creo que es importante que haya más información sobre cuál es la expectativa de las vicerectorías sobre estas personas buscan características específicas en sus perfiles más allá del área de conocimiento sus tareas serán adhonoren tendrán algún tipo de reconocimiento no monetario hay una descripción básica del proceso que se debe seguir esas son consultas típicas de un árbitro o revisor revisora si miren en el oficio que se envió a cada unidad académica Iván cuáles son las características que deseábamos de las personas que les pedimos por favor que nos postularan como revisores es importante tomar en cuenta que nosotros lo que estamos consolidando es una primera versión del banco de evaluadores porque ahora en febrero cuando empecemos a formular ya tenemos que hacerlo con evaluaciones externas es importante mencionar que la evaluación externa se va a parecer mucho a la evaluación por pares que se hacen de artículos científicos en revistas entonces el CIA va a proponer o sea las vicerectorías académicas van a proponer tres personas evaluadoras esto es para contar por lo menos con un stock de tres personas aunque ya vimos que necesitamos al menos una evaluación el CIA les va a mandar una invitación a esas personas esas personas tienen la potestad de rechazar o de aceptar la invitación si aceptan la invitación automáticamente el CIA les devuelve o les presenta un código de ética precisamente para evitar temas de conflictos de intereses y de posibles plagios de proyectos y una vez que la persona acepta la evaluación una vez que esa persona presenta ya la evaluación automáticamente el CIA le entrega a esa persona un certificado de reconocimiento por la evaluación que realizó de la propuesta es importante mencionar que no es una buena práctica de ética en la investigación el hacer pago de evaluaciones entonces lo que la institución va a hacer a través del CIA es reconocerle a la persona con un certificado donde consta la evaluación que realizo ¿Qué recurso le va a brindar a la UNA a las personas investigadoras para desarrollar el plan de gestión de datos? Sí específicamente con respecto al plan de gestión de datos la vicerectoría de investigación va a emitir en las próximas semanas una circular introduciendo el tema del plan de gestión de datos y lo que estamos haciendo es una alianza con las personas bibliotecólogas que las estamos capacitando en ciencia en ciencia abierta y en data stewardship para poder lograr que las personas bibliotecarias puedan también dar asesoramiento en la formulación de planes de gestión de datos es importante mencionar como les indicaba que muchas revistas sobre todo revistas que publican en ciencia abierta y en los primeros cuartiles ya están pidiendo las bases de datos para verificar si las conclusiones a las que se llegaron en el artículo son conclusiones reproducibles a partir de la base de datos y están pidiendo también un plan de gestión de datos entonces como vicerectoría además de contar con la ayuda de las personas bibliotecólogas también vamos a generar actividades de capacitación para poder ir formando a las personas sobre el contenido que tiene que tener un plan de gestión de datos bueno hay otra pregunta sobre proyectos externos con financiamiento externo que ya fue respondida vamos a ver no me queda claro en qué consiste el plan de gestión de datos gracias por la ampliación en el plan de gestión de datos lo que se hace es declarar el tipo de datos que se va a obtener en el proyecto los mecanismos con los cuales se van a obtener esos datos los criterios que se van a lograr para poder obtener la asegurar la confiabilidad y la confidencialidad de la información que se obtiene y sobre todo cómo se van a manejar las bases de datos que se generan como parte del producto de investigación es importante tomar en cuenta que nosotros en la universidad nacional no tenemos la práctica de entregar nuestras bases de datos una vez que terminan los proyectos y es importante mencionar que cuando todos ejecutamos proyectos lo estamos haciendo con presupuesto universitario y entonces la propiedad intelectual de los datos que está generando es de la universidad nacional eso sí la universidad reconoce los derechos de autoría de las personas participantes pero lo que no puede pasar es lo que nos ha venido pasando en los últimos años que muchas personas se jubilan y se llevan la base de datos y en la universidad no quedó absolutamente ninguna información sobre procesos de investigación y monitoreo que se realizaron por años entonces el plan de gestión de datos no sólo viene a ordenar el tema de la información y el manejo de los datos sino también a garantizar que una vez finalizado el proyecto así como los productos se depositan en el repositorio institucional las bases de datos puedan depositarse en el repositorio de datos que la vicerectoría va a estar lanzando prontamente y que las personas puedan entrar al repositorio de datos y hacer uso de datos de investigación nuestros obviamente con las protecciones del caso Don Jorge hay varias preguntas relacionadas con el SIA quizá las voy a ir haciendo todas de una vez o para ir saliendo por temas Doña Lorena ha estado respondiendo algunas preguntas del SIA quedan algunas por ahí pero intento mejor hacerlas todas de una vez las que quedan ahí pendientes hay una pregunta que dice el nuevo SIA 2 conecta de alguna forma con carrera académica o tal vez al revés como el SIA 2 se puede convertir en una fuente de información directa para la comisión de carrera académica miren eso lo estamos contemplando de la siguiente forma como nuestras propuestas van a ser sometidas a la evaluación externa de un evaluador externo tiene que saber quién es Viviana Salgado o quién es Silvia Arguello el SIA lo que va a tener es conexión al módulo de persona general de SIGESA acuérdense que en el módulo de persona general es donde se alimentan los datos para que luego carrera académica los jale entonces en este momento lo que queremos es hacer las coordinaciones con las personas que administran el módulo de persona general de SIGESA para que ahí esté toda la información correspondiente al currículum vita de las personas y que no haya que estarle pidiendo el currículum a las personas cada vez que formulan una propuesta entonces lo que el SIA sí tiene contemplado es que el currículum de Viviana o de Silvia cuando se le dé doble clic lo que va a llevar esa persona general entonces es muy importante que se actualice la información en persona general ¿dónde debemos hacer nuestro informe de avance de este año 2022? ¿el SIA 2 estará listo para febrero? ¿qué es la fecha en la que debemos tener subidos los informes? no todos los proyectos viejos entiéndase proyectos viejos como proyectos aprobados antes del primero de diciembre del 2022 deben gestionarse desde el SIA viejo y con los formularios del SIA viejo bueno una unidad académica está formulando dos actividades académicas para pasarlas a las nuevas plantillas ¿cuándo estarán disponibles? y para su aprobación para que puedan iniciar en enero se suben primero al SIA 1 y en febrero al SIA 2 pero en los dos casos en la nueva plantilla mire nosotros lo que estamos proponiendo es que si la gente quiere ir avanzando en la formulación para eso vamos a poner disponibles los formularios de Word pero una vez que el SIA está el 15 de febrero ya listo entonces usted pasa la información del Word al nuevo SIA 2 en el SIA 1 ya no se formula absolutamente nada que tenga que ver con PPAs lo que establecimos es que si usted tiene una urgencia muy grande de que le aprueben el PPA entonces que lo puedan aprobar con el formato de Word y luego se pasa al SIA 2 pero todo sobre el SIA 2 ¿Cómo se va a hacer la asignación? pasamos a otro tipo de preguntas ¿Cómo se va a hacer la asignación de un evaluador externo al proceso de formulación? las personas asesoras de las vicerectorías académicas escogen una terna de tres personas esa terna le llega a la persona vicedecana y la persona vicedecana de facultad centro o sede tiene un plazo determinado para poder aprobar si está de acuerdo con esas tres personas si no estuviera de acuerdo con alguna de esas tres personas la persona vicedecana tiene la potestad de quitar una persona y poner a otra persona ¿Por qué se manejan tres personas si solo es una evaluación externa? porque nosotros queremos por lo menos siempre manejar tres evaluadores viables para garantizar que al menos tengamos uno funcional para la evaluación vamos a ver perdón es que estoy viendo estaba intentando archivar las que están ya respondidas vamos a ver dice ¿se han establecido derechos y deberes de los responsables de los proyectos adscritos a un programa? hasta el momento no ha habido claridad con esto es muy necesario que haya directrices para esto recuerden que el artículo 29 y el artículo 30 del nuevo reglamento tiene cuáles son las responsabilidades y los derechos que tienen las personas que participan en PPA algo muy importante que es que es vital que ustedes lo tengan presente es que siempre se cuestionó o se puso la interrogante si las personas administrativas podían participar en PPA este reglamento faculta la posibilidad de que personas administrativas puedan participar en PPA hay una pregunta que hace una consulta perdón sobre la Donorin ¿cuántas actividades o proyectos integrados en un programa se pueden tener o se deben tener un tiempo mínimo especificado para que sea aprobado? recuérdense que un programa tiene que aprobarse por lo menos con dos iniciativas que pueden ser dos programas dos proyectos o un proyecto y una actividad académica entonces para antes había una duda de que salían primero si las iniciativas o los programas en este momento el reglamento clarificó que tiene que salir el programa y que el programa tiene que tener al menos un proyecto o una actividad vigente en el momento de que se aprueba el programa hay una consulta sobre informes finales de este año pero yo creo que eso ya está publicado ahora las fechas de entrega de informes y quizás hacer referencia a esto que ya están publicados no sé si lo tiene de verdad en memoria porque eso son cuestiones muy puntuales o alguna de las compañeras podría consultar o ya está esto publicado en un correo vamos a facilitar vamos a facilitar por acá de nuevo calendario pero decirles que esto ya fue anunciado con anterioridad que no corresponde a temas de este webinario específicamente vamos a ver en cuanto a la carga ¿cómo estamos los interinos? solo se ha hablado de los propietarios vean acuérdense que en cuanto a carga Consaca nos pidió dos cosas lo primero que Consaca nos pidió es que hiciéramos criterios para poder asignar cargas a PPAs nosotros con un grupo de personas académicas hemos venido trabajando con una propuesta que esperamos tener la lista en los primeros meses del próximo año pero son criterios que ustedes van a ver que no son cajoneros sino que son criterios que más bien invitan a las unidades académicas a que representen las particularidades de cada facultad centro y sede y es importante mencionar que así como el CIA va a estar conectado a CIGESA y los nombramientos de interinos se van a jalar de CIGESA los nombramientos de las personas propietarias se van a jalar del modo de planificaciones del módulo de planificación institucional específicamente cuando las asistentes administrativas perdón profesionales ejecutivas hacen su la distribución del laboral entonces el CIA va a ir a la distribución del laboral que ustedes hacen en el POA y va a jalar ahí porque acuérdense que los propietarios no tienen nombramiento sino que tienen asignación de carga vamos a ver dice acá perdón perdón porque permítame un momentito hay un límite máximo de proyectos o actividades por programa no el reglamento no establece ningún límite de este tipo para entonces si uno formula un proyecto lo ascribe al programa pero no incluyen el CIGESA horas porque indica en alguna parte del sistema que se ejecutan en el horario del programa esto porque entiendo la intención pero no me quedó claro de la presentación que hizo Ana Lorena en el sistema vamos a ver los procedimientos no dicen nada si la carga tiene que estar en los programas o en los proyectos y las actividades la recomendación de la experiencia de ejecución es que se gestionan mejor los PPAs los proyectos y las actividades académicas cuando la jornada se deposita en los programas pero entonces es una decisión de cada persona académica si la jornada la tiene en los proyectos o la tiene en los programas nosotros particularmente recomendamos que la jornada esté en los programas y entonces cuando formulan un proyecto nada más lo que dicen es en comentarios dicen que ese proyecto se ejecuta con la carga que ya el programa tiene asignado hay dos preguntas relacionadas con prórrogas o ampliaciones al 2023 que sucede en el caso de programas cuya vigencia concluye a mediados del 2023 y se requiere solicitar su prórroga tanto el reglamento viejo como el nuevo tienen posibilidades de prórroga es más se establece una única oportunidad hasta por un periodo máximo de un año y también se establece la posibilidad de una extensión de tres meses para poder presentar los informes finales en caso de que hubieran atrasos igual si la persona tiene un PPA viejo y necesita plantear una solicitud de prórroga lo hace en el PPA viejo y tiene todo su derecho a hacerlo perdón en el CIA viejo y tiene todo su derecho hay una recomendación que deberían incluir el link a ORSIT en persona general si lo estamos incluyendo perfecto muy bien permita un momentito ya casi estamos nos quedan unos minutitos don Jorge dice la actividad vamos a ver un programa máximo de cinco años un proyecto de tres y una actividad no sé las actividades si son puntuales de cero a dos y si son continuas de cero a cinco recuérdense que tanto las actividades continuas como los proyectos y los programas pueden tener fases sucesivas de reformulación dice ¿cuál es la ganancia en términos académicos de incorporar evaluadores externos con criterio no vinculante? me parece que dicho criterio de evaluación debe ser responsabilidad de la instancia académica tal como al final lo recomienda el procedimiento que es donde se ejecuta la acción sustantiva es ahí donde se conocen las áreas estratégicas objetos de estudio los posibles impactos de la propuesta etcétera lo anterior con todo respeto para no asociar una carga burocrática adicional si me solicitasen a mí ser evaluador externo con criterio no vinculante posiblemente por ética no participaría recuerden que todo PPA primero va a ir a una etapa de verificación de requisitos entonces uno de los criterios que se verifica en esa parte es la correspondencia del PPA con las áreas académicas de la unidad entonces si alguien formula un PPA que no corresponde con las áreas académicas de la unidad simple y sencillamente el PPA ni siquiera pasa evaluación externa sino que la persona subdirectora o vicedecana tiene la potestad para devolver la propuesta y no enviar la evaluación externa ahora recordemos bien que las asesoras de las vicerectorías van a revisar si el componente ya sea de docencia de extensión o de investigación está bien desarrollado y recordemos también que el asesor externo lo que va a revisar es la idoneidad técnica de la propuesta o sea que la metodología sea una metodología actualizada que sea corriente que sea reciente que sea que el proyecto cumpla con las mejores condiciones del estado del arte en el cual de estado de conocimiento que se tiene en este momento pero acuérdense que el estatuto orgánico le da la potestad de aprobar PPAs única y exclusivamente al consejo de unidad y repito nosotros lo que dijimos es si el consejo de unidad en algún momento desea separarse de la decisión que propusieron los evaluadores externos tiene que justificarlo sumamente bien compañeras y compañeros nos quedan cuatro minutos para ser muy respetuosos con el tiempo de este webinario hay preguntas que todavía faltan de responder pero yo muy respetuosamente sugiero lo siguiente uno que las compañeras van a realizar para que se pueda sistematizar y lo otro es que al final de la presentación que también se las haremos a llegar por algún medio hay también contacto de compañeros de las vicerectorías que les pueden ayudar a atender algunas otras consultas y para ser de verdad muy respetuosos con el tiempo y ya don Francisco se conectó aquí con nosotros don Frank no sé si usted quisiera decir algo para que podamos cerrar este este webinario bueno buenos días a todas y a todos la verdad que me he conectado desde hace un ratito y he estado escuchando y de verdad que me agrada muchísimo el dinamismo y las preguntas y por supuesto que también todo el nivel organizativo que hemos estado empeñados desde la rectoría junta desde la vicerectoría de investigación desde la vicerectoría de extensión docencia en general para apostar a una transformación que era necesaria y que era urgente nosotros tenemos prácticamente ya más de una década sin haber tocado los procedimientos ni la lógica mediante el cual formulábamos proyectos ejecutábamos proyectos y con un sistema informático que definitivamente ya había logrado su acometido en el momento que se generó en el 2010 y ahora 12 años 13 años después pues es necesario completamente que nos replanteáramos una salida diferente yo de verdad que lo que quisiera es señalar que es un camino que ya arrancamos y al cual no nos vamos a devolver es un esfuerzo que institucionalmente estamos impulsando creemos que el componente de PPAA definitivamente tiene que llevarnos a tener un cumplimiento mucho más robusto de nuestra misión y visión institucional sin duda la inversión que hacemos en la universidad nacional en PPAA es multimillonaria multimillonaria tenemos resultados importantes pero creemos que todavía tenemos un potencial mayor y que es necesario responder a nuevos tiempos donde la vinculación de la universidad con la sociedad será lo único que nos mantiene a flote esa es la única razón por la cual vamos a poder continuar teniendo otros 50 años de universidad en la medida que robustezcamos esa vinculación y que esa vinculación sea mucho más contundente que podamos tener una transferencia de conocimiento más ágil que podamos tener una impronta decisiva en todo el quehacer institucional y eso pasa por revisar la forma en la cual formulamos aprobamos gestionamos y acá hay un rasgo importante y es que sin duda damos un paso en la simplificación de los procesos siempre de cara a tener un entorno más ágil en la gestión propia de la investigación y la extensión hay mucho por hacer por supuesto que todavía nos queda mucho por hacer pero este es un paso contundente en la línea que corresponde para lograr de verdad que esa mayor pertinencia de nuestro quehacer en la universidad aún en condiciones complejas presupuestarias como las que nos manejamos aún así seguimos adelante porque la universidad no se puede tener en sus aspiraciones no podemos detenernos en nuestras aspiraciones de tener cada día una mayor fortaleza entre la sociedad costarricense una mayor legitimidad y posibilidades de seguir formando un cuerpo académico que tenga esas posibilidades reales de poder gestionar lo que hacemos con mayor soltura insisto hay todavía barreras por derribar pero esta era una muy necesaria a la cual estamos apostando mucho esfuerzo termino señalando que también pronto vamos a tener otra explicación sobre el plan de mediano plazo institucional y los alcances que tenemos en ese plan de mediano plazo por primera vez vamos a tener metas alineadas desde los PPA pasando por todo el resto de la gestión de la gestión de las unidades académicas y ahí también vamos a hacer algunos señalamientos importantes invitarles a que vamos a tener un webinar más amplio presencial antes de finalizar este año donde vamos a abordar esto y otros tópicos particulares de toda la gestión académica en las vicerrectorías académicas y algunos temas asociados también a manejo presupuestario pero el énfasis será el tema digamos cómo vamos a impulsar académicamente la universidad a partir del nuevo plan de mediano plazo dos mil veintitrés dos mil diecisiete perdón veintisiete ya me devolví yo dos mil veintitrés dos mil veintisiete que tiene como ya lo sabemos un claro enfoque prospectivo así es que reconocer a don jorge a doña marianela a todas las personas que han estado acá detrás de este nivel de organización por decididamente dar el salto que ahora estamos haciendo a etic también porque lo hemos primado dentro de los proyectos prioritarios también del certi que ese es otro tema que queremos comentar le hemos logrado una priorización en el tema tecnologías muy claramente orientada a la universidad y así es que insisto vamos a entrar a cumplir cincuenta años sin detenernos y sin 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 generar un paso fuerte y robusto para tener una universidad mucho más fortalecida y una universidad que responda mucho más y que podamos tener otros cincuenta años más y más años adelante así es que por supuesto que agradecerles a ustedes también por la asistencia a la convocatoria han sido muy muy nutridos en estos webinarios y bueno seguimos adelante construyendo universidad don Frank tal vez aquí complementar lo que usted dice y también agradecer a toda la comunidad universitaria porque este proceso ha sido muy validado don Frank con muchas personas académicas que han estado a lo largo de todos estos meses participando con los compañeros de las vicerectorías en toda esta construcción verdad que también bueno no solamente académicos académicas en general sino también a los compañeros vicedecanos que también en su comisión nos ha dado también digamos estas orientaciones para poder trabajar entonces sin duda alguna este ha sido un proceso que ha sido construcción de muchísimas personas más que nosotros aquí en este espacio que estamos presentando totalmente bueno compañeras y compañeros entonces cerramos aquí verdad para no usar de este tiempo espacio de almuerzo pero ahora estamos en entera disposición de poder seguir ampliando las consultas que ustedes tienen quedaron unas ahí pero no crean que no las vamos a revisar y de alguna forma pues haremos llegar también para ustedes las respuestas y bueno seguimos verdad estamos a la orden para lo que consideren muy buenas tardes y que tengan un feliz almuerzo un feliz almuerzo